Hay que estar permanentemente allí y además no porque se trate de obtener resultados, sino porque como líderes, como ciudadanos, como gente de este país que nos preocupa el bien de Venezuela, tenemos que ponernos al frente de toda esta situación tan difícil por la que hoy atraviesa el país lamentablemente. Claro, eso pasa por supuesto por ponerse de acuerdo hacia donde va a seguir la estrategia de la MUT. ¿Lo han logrado? ¿Se han puesto de acuerdo? La MUT tiene una estrategia y Chubo Torrialba lo anunció el día que aceptó y asumió por absoluta unanimidad su responsabilidad como coordinador, secretario ejecutivo, que el tema son las elecciones parlamentarias. Ahora, lo que te decía es que en el curso del camino están ocurriendo una serie de eventos a los que tenemos que darle respuesta. El tema de los presos políticos, el problema de la inseguridad que cada día es peor, el desabastecimiento que afecta gravemente al país, el costo de la vida. Por allí creo que se anunciaba una nueva devaluación. Hoy estaba hablando un diputado Lobo del PSUV que están planteándose la posibilidad de una nueva reunificación cambiaria. Eso no es para igualar hacia abajo, eso es para igualar siempre hacia arriba. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo o están en desacuerdo con una reunificación cambiaria? Nosotros creemos desde la mesa de la unidad que el gobierno tiene que tomar medidas económicas en un contexto, digamos, global. Porque no solo se trata del nivel del dólar, sino se trata de que las políticas que el gobierno hasta ahora en materia económica ha tomado son solo para favorecer, digamos, al propio gobierno. Los reales van al bolsillo del gobierno, pero no vemos que con esa unificación cambiaria, con esas devaluaciones que han ocurrido hasta ahora, se haya mejorado la situación hospitalaria en Venezuela. Sigue siendo una calamidad ir a un hospital. No se han resuelto el problema de abastecimiento. No hay todavía un aumento de gasolina y hay crisis en las bombas de gasolina. Hay horas en las que no se consigue gasolina. Ajá, ese es otro punto. ¿Ustedes apoyarían un aumento de la gasolina, por ejemplo? La manera que el tema no es las políticas que el gobierno vaya a tomar, porque ya de alguna manera las viene tomando por parte, sino quién se beneficia con eso. Y hasta ahora no es el pueblo quien se beneficia. Claro, pero también es importante que la oposición tenga claridad, que la oposición le hable con claridad al país, con respecto a cuáles son las medidas que un gobierno de la oposición, por ejemplo, en un momento como este, tomaría en la economía. Claro. Si unificaría el tipo de cambio, si aumentaría la gasolina, ¿qué haría con...? Cuando yo te hablo del modelo económico, Vladimir, es que no se trata solo de esas políticas, sino la inversión en el país. ¿Hay acaso aquí estímulo para la inversión privada? No la hay. Entonces, hay estímulo para que se desarrolle el aparato productivo. Más de 6.700 empresas cerradas en el eje que va de Puerto Cabello a Guarenas o viceversa. El tema de la destrucción del aparato productivo en el campo, 4 millones de hectáreas destruidas. Entonces, es un contexto general y eso es lo que ha llevado a la profunda crisis económica que hoy tenemos. Entonces, no se trata de que nosotros vamos a enderezar el entuerto con unas medidas que solo van a favorecer al propio gobierno para tratar de salirse de la crisis en la que está. Cualquier cosa que se vaya a hacer para resolver los problemas del país, estamos nosotros en acuerdo, pero tiene que ser en un contexto global. Eso lo tomaría solo un gobierno en un cambio, en un gobierno distinto. En este gobierno creo que no hay voluntad porque el sacudón que anunció Nicolás Maduro fue un sacudón para sacudirse. A veces a lo mejor serían los fluces o las sillas cambiarse de un lado para otro, pero ¿cuáles son los cambios que han habido? Más bien hemos sentido que han ocurrido cosas muy graves en este momento. El tema de la política en el gobierno, son cosas de ellos, verán cómo las resuelven, pero afectan al país. Hasta ahora no se le ha explicado a Venezuela cuál es la razón. Que hemos venido reclamando desde hace tiempo la presencia, digamos, de grupos armados colectivos en el país. Y entonces tú ves como unos grupos colectivos piden la renuncia de un ministro y al día siguiente ocurre. Y frente a hechos más graves que han pasado de cosas en donde los ministros no van a la asamblea a explicar por qué ocurre lo que ocurre en el campo económico o por qué ocurre lo que ocurre en materia de seguridad. Si se anuncia una gran inversión, si se anuncian una gran cantidad de patrullas en la calle, si se anuncian cuadrantes y todas esas cosas. Nunca fue, pero se toma la opinión aparentemente de un grupo colectivo que fue afectado y que nadie puede matar a nadie en este país. Pero que tienen que haber canales regulares, que no puede ser esa vía. Entonces tú sientes que allá hay una crisis muy grave, muy profunda y que esa crisis también afecta al país. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Ahora, tú has tocado dos temas que son clave en la situación venezolana actual. La economía y la seguridad. Y por supuesto que tiene que haber propuestas concretas. Por ejemplo, en materia de seguridad. En materia de seguridad, ¿qué es lo que ustedes proponen? Por ejemplo, frente al desborde, al desbordamiento de la delincuencia, por ejemplo. En materia de seguridad, la seguridad, bueno, el desarme pasa precisamente porque todo el mundo que tenga un arma ilegalmente la ponga al servicio del Estado o la entregue, ¿no? Pero allí vemos que eso no ocurre así. Lo que ha pasado recientemente con estos grupos de los que te hablaba demuestra que no es así. Que hay un sector privilegiado que pudiera estar respaldando o respaldado por el gobierno que cae en ese tipo de cosas. Y el gobierno se hace la vista gorda. Ahora, en materia de seguridad, muchas cosas hay que hacer. Así como ha habido una destrucción del aparato productivo en el campo y la ciudad, en materia de seguridad, tiene que haber una integración de toda la sociedad en la solución de ese problema. El tema de la impunidad, por ejemplo. De cada 100 personas que cometen crímenes en Venezuela, estadísticamente solo dos pagan, condenan. Entonces, bueno, la justicia se administra aquí solo es para perseguir a quien piensa distinto al gobierno. Para atacar diputados como lo están haciendo con el diputado Juan Carlos Caldera, que le hacen un juicio, digamos, donde solo se señala al diputado Juan Carlos Caldera. Pero las otras personas que le montaron la celada no han sido tomados en cuenta para nada. Es decir, entonces tú te pones a ver que aquí la cosa se mide con dos varas. Una para los que están en el gobierno y otra para quienes piensan distinto al gobierno. Entonces, esa situación, la inseguridad hay que tratarla en un contexto global también. Es decir, es el Estado, es la sociedad en su conjunto atendiendo ese asunto, pero también que las instituciones del Estado funcionen y que den respuesta para todos en la misma igualdad de condiciones. Con respecto al tema de la sustitución o la destitución del ministro Miguel Rodríguez Torres, ¿usted está de acuerdo con la destitución del ministro o no? Bueno, el gobierno puede cambiar, el presidente de la república debe cambiar un ministro cuando lo crea conveniente. Esos son cargos de libre remoción. El asunto es la forma como ocurren las cosas. Cómo la sociedad entiende y ve, porque ya mira, tú encierras en un cuarto un animal que ladra, bate la cola, eso es un perro. Puede ser que sea un gato que ladra, pero es un perro. Entonces, las cosas como vienen ocurriendo es que es un ministro que tiene muchos cuestionamientos, además, sobre el plan de seguridad que los hemos hecho en la asamblea, que hemos pedido que vaya allá para que nos explique, porque no es lo mismo pararse en la plaza Venezuela y soltar 300 motos, 200 patrullas y decir, bueno, ahora sí se va a resolver el problema en Caracas y siguen apareciendo 50, 60 muertos los fines de semana en la morgue de Bellomonte y la mayoría de esos muertos son del municipio Libertador y son de las parroquias más pobres de Caracas. ¿Por qué entonces el ministro apenas ocurre un incidente con grupos afectos al gobierno, llamados colectivos o mal llamados de esa manera? Entonces, el gobierno, hay una actuación, piden además públicamente la destitución y aparece un ministro destituido. Y no ha habido una explicación ni del presidente de la república ni del copresidente de la república, que en este caso es el señor Diosdado. O si no lo es, actúa como tal, porque asume funciones que son absolutamente responsabilidades del gobierno. Entonces, esa situación, Vladimir, es la que nosotros reclamamos. No es si estamos o no estamos de acuerdo con la salida de un ministro, porque el presidente puede cambiarlo cuando quiera ocurrir. Pero la oposición puede tener una opinión. Claro. Puede parecer que lo estaba haciendo bien y que debía quedarse o que lo estaba diciendo mal y debía ser sustituido. Bueno, es que nunca supimos, porque lo que supimos de él, de cómo actuaba, de cuál era su plan, era lo que nos enterábamos por los medios. Y siempre que hicimos que fuera a la Asamblea Nacional, ¿cómo queremos que vayan a explicarnos otros temas que son responsabilidades? Porque en este gobierno no ha ido un solo ministro a ser interpelado y a explicar planes o a explicar denuncias que hemos hecho en materia de corrupción, que hasta ahora no se sabe, que sabe dónde se investigó, por ejemplo, cuando Jordanis, Jordanis, perdón, que es un hombre que tuvo 15 años en el gobierno, un hombre más cercano, digamos, de la mayor confianza del expresidente y del actual presidente, y dijo que aquí se habían perdido más de 20 mil millones de dólares y que se lo había llevado la corrupción. Y dio nombres, pero además aquel audio que presentamos de Mario Silva, donde ese señor hablaba de la A a la Z de todos los hechos. Esas cosas nunca se investigan. Nunca se destituye un ministro por esto, ni tampoco se investiga ni a un ministro, ni a un funcionario, ni al que le cargue el maletín. Pero cuando ocurren esos hechos, lo que se evidencia, Vladimir, es que estamos frente a una profunda crisis moral, además, de una crisis de liderazgo del gobierno que no actúa con coherencia frente a la sociedad y, por supuesto, que no se están dando respuestas coherentes a los problemas que el país está viviendo. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno continuamos conversando con Ismael García y vamos a la participación de la audiencia. Muchas preguntas acá. Ya venimos.